imágenes de última hora de hoy 28 de junio de 2023 aquí tenemos ya grandes rasgos todo el contorno de lo que van a ser las letras del nuevo bernabéu ese secreto a voces que se ha ido escuchando durante todos estos días que iban a quitar la fe el punto la efe y el punto efectivamente pues ahí podemos ver cómo no entran así que en el nuevo bernabéu tendremos las letras real madrid a secas ahí podemos ver como en el día de hoy ya han hecho el contorno de la letra t ahí lo podemos ver y algo único que faltan es colocar los asientos para determinar el color ya definitivo yo apuesto por el blanco imagino que será el blanco pero ya hoy en día pues te puedes esperar cualquier cosa no han ido cambiando cosas de los renders así que pueden cambiar también el color de los asientos que determinen las letras de la grada baja y grada alta del lateral oeste así que hoy tenemos también es un día histórico es un día épico porque ya tenemos todas las letras hemos salido de dudas ya tenemos todas las letras determinadas y el contorno totalmente completado a falta me imagino de anclar los mismos asientos así que ya sabes dale like y suscríbete para no perderte nada de lo que vamos subiendo